Y siguen llegando las donaciones a los diferentes centros de acopio de Guayaquil para los hermanos esmeraldeños, precisamente por todo lo que ocurrió hace ya una semana en donde lo perdieron todo. Muchos se quedaron con lo que tenían puesto. Y bueno, revisemos todo lo que ha ocurrido en las últimas horas acerca de estas donaciones. La prefectura del Guaya se convirtió en un centro de acopio de alimentos no perecibles que serían enviados hasta Esmeraldas, donde muchos sufren ya ocho días en medio del lodo y la humedad que dejó consigo 12 horas de lluvia y el desbordamiento de varios ríos. Entre kits de alimentos, ayuda en roca, también de limpieza personal, pero también quiero que sepan que no olvidamos a nuestros animalitos de la casa. Así que también va alimento para las mascotas en un momento complicado que viven los esmeraldes. Otro punto donde llegan víveres es el cuartel de bomberos de la avenida que da tributo a quienes no solo combaten el fuego, ellos también son solidarios y prestan sus instalaciones para recibir todo aquello que los ciudadanos quieren donar para sus hermanos esmeraldeños. Recordar que además del cuartel de la avenida del bombero, también se reciben donativos en el cuartel de La Garzota, en el cuartel de 9 de Octubre y Escobedo, y también en el kilómetro 10 de la vía San Morendó. Los donativos serán trasladados por parte de la Secretaría de Riesgos. Walter Villarreal Regato, Telerama Noticias.